Hola a todos, en este vídeo quiero enseñaros de unos productos que voy a tirar a la basura porque no les doy el uso que debería, así que si os interesa quedaos a ver el vídeo. Bueno esta idea de vídeo fue, la verdad es que la vi en un canal de Youtube de una chica que ahora mismo no me acuerdo quien es pero bueno pues hablaba sobre unos productos, o sea sobre que había hecho una especie de limpieza porque muchas veces que pasa, yo a mi eso me pasa, tengo el síndrome de Diogenes Pottingeril y siempre aunque una cosa sea un poco caca la guardo porque pienso, si alguna vez la uso y entonces muchas veces me pasa que me esfuerzo a usar cosas que no me gustan para gastarlas para poder usar las buenas o las que me gustan, pero que pasa que luego cuando voy a usar las buenas se me han pasado con lo cual es como una estupidez realmente, ya sabéis que yo soy fanática de la cosmética low cost y la mayoría de las cosas que voy a tirar son low cost con lo cual pues ya dieron su servicio entonces realmente pues me lo planteé, me encantó la idea y bueno pues os voy a enseñar las cosas que yo voy a dar puerta porque realmente pues me están ahí ocupando espacio para nada. Lo primero de lo que os voy a hablar es un, son un montonazo de productos fake que compré en una página que me parece que se llama Gretbuy, me parece, pero no estoy segura la verdad es que estos productos tienen por lo menos 5 años, son malísimos, o sea yo los compré porque bueno pues era cuando empezaba a todo esto del maquillaje, lo vi y me pareció como el chollazo y encima era una página web que era muy raro porque, claro, no era muy raro, tenía lógica te obligaban a hacer un pedido mínimo para que te lo mandaran porque si no no te lo mandaban entonces bueno pues me tuve que gastar no sé en cuanto dinero, no quiero ni pensarlo no sería mucho, supongo que serían 30 o 40 euros, pero bueno que eran un montón de productos el primero que voy a tirar es esta paleta que es de Nars, pero vamos claro que yo cuando lo vi dije ala que chula y tal, pero vamos que es una caca de la vaca es así, es que además es gracioso porque luego claro cuando tú te pones a ver en internet cosas bueno y conoces más las marcas y tal, te das cuenta que esta copia es que Nars no ha hecho nunca una cosa parecida a esto, pero bueno, pues es una paleta, pero es que es bastante feo, o sea son bastante feos porque tenían como unos brillitos, pero solo en la parte de encima de la sombra porque luego cuando la pones ya no tienes esos brillos y es que además son tizosas, no, lo siguiente, son una caca horrible, entonces yo no entiendo por qué las tenía ahí, porque aquí estaba esperando, porque esto verdaderamente, o sea no creo que nunca pueda usarlo, entonces llevan no sé cuántos años, huelen raro y todo así que bueno, esto es lo primero que voy a tirar, esta paleta lo siguiente es esta de MAC, de Venenos and Villains, que la verdad es que mola mucho porque es muy chula, porque haces así y tienes la de Billie, si no pues la mala de Blancañaves pero bueno, pues las sombras son feísimas, malísimas y cutrísimas, o sea que la voy a tirar porque ya digo, además encima huelen como raro, así que nada, fuera lo siguiente es un pintalabios, también de la misma esa, huele fatal, creo que lo he usado una vez y es asqueroso, el packaging es bonito, pero está como defectuoso, o sea que nada, también, fuera otra copia de esto, que esta era de la copia de Lady Gaga, pero yo creo que ni siquiera está bien hecha es un labial naranja, también huele fatal y también lo tiro este verdaderamente me parece súper curioso, yo no sé esto de dónde lo han sacado también es una copia de un labial de MAC, el color es súper bonito, pero huelen mal entonces yo esos labiales que huelen mal no los puedo usar, así que este no lo he usado nunca lo siguiente es un colorete de MAC, que dice que es el Well Dresser me parece que sí que se parece bastante, sí que lo he usado, porque ya digo que esto lo compré hace muchísimos años y lo he usado, pero lo voy a tirar porque ya ahora mismo no voy a usar estos productos, aparte de que estarán pasadísimos pues me huelen raro y no me apetece usarlo, la verdad y luego tengo aquí dos copias de las sombras de MAC esta es la copia de la Purple Haze y esta es la copia de la Patina son dos sombras míticas de MAC y estas también reconozco que las he usado en su tiempo pigmentaban bien, pero ahora mismo es que no me apetece ni ver si funcionan o no porque tengo 40.000 sombras que sé que no están mal que no, y entonces estas llevan no sé cuántos años, así que las voy a tirar lo siguiente que voy a tirar es esto, es una copia de una especie de edición limitada de tres miniaturas de los meteoritos de Erlaine que compré, os hice un vídeo también es una caca, o sea, si queréis ver lo que no tenéis que comprar, ved el vídeo malísimo, son polvos, o sea, son puro polvo de talco, son bonitos, o sea, los estaba guardando porque la caja es bonita y tal, pero es que verdaderamente ahí ahora mismo, o sea la caja es bonita, pero yo que ahora ya tengo los meteoritos de Erlaine es que no se parecen en nada, o sea, en nada de nada, entonces ahora mismo pues simplemente ya ni me parece interesante guardarlos ni por lo bonitos ni en nada o sea, que tengo que eliminar y esto pues va a la basura lo siguiente son todas estas cajas, también fueron una compra de mi obsesión por los meteoritos de Erlaine, al final me compré los originales y ya por fin he podido descansar, eran una especie de, con la brocha y con los meteoritos, bueno con las bolitas y tal, bueno, son asquerosos, huelen a polvo y es que son, de hecho estos me acuerdo que los compré, me llegaron y le puse una queja al vendedor porque me parecieron que es que esto es de coña y bueno, pues los voy a tirar porque también los estaba guardando como para tal y es que no les he usado, creo que los usé cuando me llegaron uno y vi que eran polvos de talco puros y duros y no las he vuelto, o sea, así que estaban ahí ocupando espacio, no sé para qué, así que los tiro los siguientes son estos dos correctores de Buying Coins, los sigue vendiendo la marca pero bueno, pues aprovecho para deciros que a mí personalmente me parecen asquerosos yo los compré porque ponía que eran ultra, con una cobertura súper alta, no sé qué y me compré los dos, pues porque como siempre digo, por probarlo, por probarlo son grasientos, esto no lo matificas, vamos, yo que tengo la piel tirando a seca me hace pliegue, son malísimos y además ahora, yo no sé, al principio a lo mejor olía y no lo noté, pero ahora es que me huele como a rancio, a lo mejor se ha pasado, al principio no, pero vamos, funcionar, lo que es funcionar no han funcionado nunca, así que a la basura lo siguiente que voy a tirar es, esto es una copia de, también, no sería de Aliexpress ya no me acuerdo muy bien donde la compré, pero bueno, es una copia del Benetín, vamos de una especie de mini tallas del Benetín, del Hybin y del Positing, el Hybin lo tengo por ahí, no sé dónde y lo tiraré también cuando lo encuentre, bueno, deciros que supongo que esto ya está habladísimo en internet, pero vamos, esto es asqueroso, o sea, yo no sé, pues eso, supongo que con el tiempo vas ganando una experiencia y tal, pero ahora mismo, aunque sigo comprando cosas de eso, pero vamos, yo esto que lo haya almacenado no sé cuánto, no sé cuánto tiempo, no sé por qué, porque yo cuando ahora me llega una cosa asquerosa la tiro, y entonces almacenaba, esto no vale para nada, o sea, yo, si queréis probar este tipo de cosas, hago el Positing o el Hybin y tal, hay un millón de clones en internet, pero este set no funciona en absoluto, porque ni el tinte, ni el iluminador, ni el otro, es que funciona, o sea, tú lo aplicas y no pintas, o sea, es como que no te echarás nada, así que, a la basura. Estos polvos fueron el mayor error de mi vida, la verdad, porque, bueno, son los materiales que el de Benefit me costaron pasta y los tiro porque personalmente hace un mogollón que los compré y no me gustan nada, o sea, me parece que no funcionan nada de bien, me parecen súper cutres y es que no, o sea, los tengo ahí y lo digo, los voy usando, los hago, hago el esfuerzo de eso y es que me queda fatal el maquillaje porque es que no, para mí, es que ni modifican ni nada, dice que son maravillosos, por eso me los compré, que era la época en la que pensaba en comprarme un montón de cosmética carísima, pero vamos, los tiro porque están pasados y además es que no me gustan nada estos polvos, a quien le gusten, enhorabuena, a mí me parecen asquerosos. Esto es un corrector también que compré en eBay, me parece que fue, es de la marca UO UO, o como se diga, me compré este corrector porque probé un labial de esta marca y me encantó, entonces vi que había corrector y lo probé, es igual que los otros de Buying Coins, es súper grasiento cubrir, pues relativamente, así, pero no me gusta nada, entonces tengo un montón de correctores de mejor calidad y a veces me forzaba a usar este para gastarle y no hay motivo, o sea, no sé cuánto le costó, pero a la basura. Esto es una paleta de Essence, de delineadores, tiene muchísimos años y la verdad es que la tiro porque está muy seca, siempre estuvo seca, pero es que ahora está seca, seca, seca y ya creo que es que ni aun echándole nada le puedes sacar algo partido, entonces tengo 40.000 delineadores, entonces lo tiro. Bueno, esto es un corrector de Too Faced, de el Absolute Flawless y lo tiro porque a mí personalmente tampoco me ha gustado, es de la misma época que lo de Benefit, es de cuando yo pensaba que, pues eso, no sabía o no conocía bien el maquillaje low cost, me parece malísimo, a mí no me gusta nada como corrige esto, me parece que, vamos, tampoco yo tengo unas imperfecciones ahí que digas, unas ojeras marcadísimas, pero me parece caca de la vaca. No sé cuánto he usado, poca cosa, pero va a la basura porque es que no lo uso y me fuerza lo mismo, me fuerza usarlo cuando verdaderamente no me gusta. Esto es un fijador labial que compré hace 40.000 años en un pedido que hice a Privalia o a un sitio de estos de una marca que se llama Director Profesional, ponía que aumentaba la duración de los labiales y me gustó la idea. Lo probé un par de veces y lo que hace es que te pone como una especie de capa plástica encima del labial y tampoco es que haga que dure mucho más, sino que lo que pasa es que parece que tienes, pues eso, pues como un plástico pegado a los labios. Así que personalmente no me gusta, por eso está prácticamente entero y antes era transparente y ahora es amarillento, así que lo voy a tirar. No lo he olido porque tiene que oler esto malamente, así que lo voy a tirar. Esta es una paleta de correctores de la marca Hard Candy. La pedí en un pedido que hice en eBay porque Hard Candy no se comercializa en España, entonces lo compré en eBay. Había, no sé si la sigo viendo, pero había a veces gente que vende muchos productos de Hard Candy en un lote y te vienen así aleatorios, me pareció muy buena idea, compré un montón de productos de Hard Candy y algunos me gustan mucho. Esto, este de hecho me gusta bastante, me parece una paleta de correctores bastante maja, lo que pasa es que ya, o sea, estos productos que venden deben estar pasados porque cuando me llegó ya uno de los correctores no pintaba. Este, por ejemplo, estaba como muy denso. Entonces, bueno, pues ahora mismo tengo otros colectores, entonces ¿para qué voy a andar usando este? Acabando que, bueno, he tocado pan en varios, o sea que bien, le he sacado partido, pero ahora mismo lo voy a tirar. Esta es una paleta de MOA, es la Do Still Down. La tiro porque realmente no la voy a usar porque se me cayó al suelo y perdió la gran parte de las sombras, solo me quedan, que perdió seis y me quedan otras seis. Y la verdad es que, o sea, no es que esté pasada, tiene muchos años, pero bueno, yo la usaría en otras circunstancias, pero como están todas ya, solo quedan seis, digo, pues la tiro porque realmente esta paleta no creo que, con todas que tengo, diga un día voy a usar esta paleta, así que la voy a tirar a la basura. Lo siguiente también es de Winkoins, es una especie de pre-corrector o corrector o pre-base, perdón, una pre-base que era como con una esponjita. Esta reconozco que la he usado bastantes veces y me gustaba, pero llegó un punto en el que, pues, prefería usarme otras porque sí que es verdad que como pre-base estaba bien porque sí que te disminuyen los poros, pero tengo otras que me gustan más, sé lo que llevan y realmente, pues, ¿para qué voy a estar guardando estas? Estas son muy monas, yo no sé si las siguen vendiendo, pero bueno, si queréis una pre-base por un euro que costaba esto o dos euros, está bien, pero yo, como ya han pasado bastante tiempo, las voy a tirar porque ya no las he estado usando, entonces, pues, para quitarme el espacio, pues, las tiro. Lo siguiente es esta sombra de Essence, de efecto, espera, sombra de efecto, creo que están retiradas y que compré esta porque vi una review de una chica que decía que eran súper bonitas, que se las había comprado todas. Yo encontré esta, que es un color como topo y la probé un par de veces y es, yo no sé si hay gente que le habrá gustado, a mí personalmente me parece que es todo brillo, o sea, y a mí, a ver, a mí me encanta la purpurina, o sea, yo, por brillos no es, pero me parece que es súper brillante, pero es que no aporta color o por lo menos este tono. Entonces, bueno, pues, desde luego no me animé a hacerme con más y la tiro porque la he usado varias veces y realmente, pues, eso, la uso para ver si la saco para partido, pero es que es una caca, para mi gusto no me gusta, vamos, es solo brillo y no aporta color, así que no me gusta. Esta sombra también es de Essence, es de la Urban Messengers, tendrá, pues, se di, tendrá cinco años, la tiro porque realmente estaba más, o sea, el color es súper bonito, es un azul muy intenso, con brillitos, bonito, pero la verdad es que cuando llego el punto de que voy a usar, a maquillarme, no me acuerdo de que la tengo, entonces realmente está ocupando espacio para que no la use, así que, pues, la tiro. De estos dos perfiladores os hice una review específicamente porque me decepcionaron un montón, los estuve ahí almacenando porque me parecía que me daba muchísima pena porque les había usado una vez que fue para haceros la review porque me, realmente, me pareció penoso que pintaran así, o sea, yo había leído también un montón de buenísimas críticas de qué buenos son, qué buenos son, los míos estarían chuflos o qué, porque pintaban, o sea, eran penosos. Si os interesa, tenéis la review en mi blog, los voy a tirar porque los tenía ahí almuzonados y realmente nunca voy a usarlos porque son una caca. Algunas he llevado las manos en la cabeza, pero voy a tirar estos tintes labiales de la Vampires Love de Essence, los he usado dos o tres veces cada uno y personalmente me parece que resecan mogollón los labios, el color por lo menos en mis labios queda parcheado y tienen no sé cuántos años, oler, siguen oliendo bastante bien, pero ¿para qué los voy a tener si no los uso? Entonces me da pena porque sé que hay más gente que es una friki de estos tintes, pero yo personalmente no los voy a usar en la vida porque, ya digo, los he dado un montón de oportunidades y me quedan a parches, me quedan mal, o sea que a la basura. Este labial es de Maybelline, seguro que ya ni lo venden porque es de la gama Water Shine, fue uno de mis primeros labiales, los primeros que tuve porque me encantaba, además fíjate, es un labial rosa totalmente brillante y ahora pues soy de totalmente mates, ya ves pues lo que vas haciendo una. Bueno, pues es de la gama Water Shine, ya creo que no está ni comercializada, lo voy a tirar porque huele raro, esto yo no sé, se ha ido pasando, pasando, se pasaba de generación y ya pues está, todavía queda y es un color bonito pero tengo otros colores parecidos y que no están pochos y este lo tiene que estar por necesidad porque tendrán más de 10 años. Este labial también es de la marca Heart Candy, vino en el pedido ese que hice a eBay, me gusta muchísimo pero huele raro, entonces ya no sé porque realmente me gustaba mucho y el último día que me lo fui a poner me lo puse y me olía raro, entonces ya dije pues lo voy a tirar, entonces a la basura. Me da mucha pena porque es súper bonito y la verdad es que me da una pena que no comercialicen esta marca en España porque muela mucho. También de la marca Heart Candy son estos, estas sombras de ojos en crema, tienen un formato guay, son súper bonitas, son colores muy chulos pero las tiro no porque estén estropeadas, funcionan muy bien, lo que pasa es que la verdad es que el formato me parece súper incómodo, o sea, a ver, no es incómodo porque tiene como una especie de gloss y te lo aplicas y la verdad es que bien, pero es que nunca me acuerdo de usarlo, entonces si nunca me acuerdo de usarlo, pues para qué las voy a tener ahí amontonadas si es que no las uso, entonces pues las tiro. A las dos es una pena pero ya digo que sobre todo el azul es una cosa preciosa porque tiene esta más un destollo de morado pero a la basura. Estos Jumbos son de la marca de Irrocher Luminel, tienen más años que yo, me los compré hace muchísimo tiempo, de hecho tenía tres pero no sé qué he hecho con el tercero, son súper bonitos pero de hecho son una preciosidad, pero es que tienen, este es un rosa dorado, este es un dorado y el otro creo que era plateado pero no sé dónde lo he echado, cuando lo encuentre lo tiraré, es muy bonito pero tienen como purpurinas y ahora mismo ya no huelen ni bien, huelen como a cosa a cosa, que tienen más años que no sé, entonces también las voy a tirar. Este es un labial de la marca Basic, creo que es de Schlecker, le he usado varias veces y me parece, a ver, qué es lo que no me gusta y por qué lo tiro, porque no lo uso más porque aunque el color es bonito queda parches y aparte el olor es como raro, no sé si se ha desagrado, es como frutal pero raro y no me gusta porque al tenerlo en los labios me resulta muy pesado y para qué lo voy a tener, si tengo 40.000 colores parecidos a este que sí que me pongo porque sí que huelen bien, entonces os lo tiro. La siguiente es esta máscara de Mua, creo que hay gente en el mundo que le llegó esta máscara y la pintaba, pero a mí no, o sea, a mí esta máscara nunca me ha pintado rosa, que se supone que es rosa, aunque tendría que ser así, es un rosa chicle, no es que me haya echado para atrás, para nada, pero no es exactamente el color del bote, también eso hay que tenerlo en cuenta, pero nunca me ha pintado rosa, o sea, yo me la he echado un montón de veces y lo que queda es como a grumos, o sea, como un grumo rosa, entonces para qué la voy a tener ahí si no funciona, la tiro. Esto me tocó hace poquito, es de la Valentines Who Cares de Essence, que es relativamente reciente, me tocó en el regalo de la revista Quare, lo tiro porque no lo voy a usar en la vida, funciona fatal, tringa todo y para qué lo voy a guardar si no lo voy a usar, pues vamos, y ya os dije cuando, en el otro vídeo os dije que no os lo comprarais y espero que me habéis hecho caso porque ya veis que lo voy a tirar. Ahora os voy a hablar de un montón de perfiladores, de los primeros que os voy a hablar, son de la marca Jordana, ya os hice una review, os dije que iba a tirar muchos, estos son los que quedaron, pero los voy a tirar porque, bueno, son el brown black y el dark brown. ¿Por qué los tiro? Porque esto, o sea, Jordana es una marca que me gusta mucho, pero personalmente los perfiladores a mí por lo menos me han dado muy mal resultado, están durísimos y nunca me han pintado bien, o sea, siempre me han parecido súper duro. Teniendo los de Kiko, yo no vuelvo a comprar de Jordana porque aunque diga la gente que son buenísimos, a mí personalmente me parece una caca, de hecho de todos que compré y compré un montón, ninguno me ha parecido que funcionara y que mereciera la pena, así que estos van a la basura. Estos dobles de Essence, bueno, tienen años para aburrir, entonces, bueno, pues son dobles y la verdad es que nunca les he llegado a usar mucho porque pintan bastante mal, son durísimos y además tienen un montón de purpurinas, entonces, pues a la basura. Estos de Essence también, que yo creo que los siguen vendiendo, tengo dos marrones porque me tocó uno en lo de Quore y uno me lo compré yo y es que me parece, o sea, pone que son para que duran muchísimo, que son resistentísimos al agua, vale, sí, pues serían resistentísimos al agua, pero es que no llegan a pintar, así que ya digo, como tengo los de Kiko que me funcionan muchísimo mejor o cualquier de otra marca que me funcione mejor, los tiro. Este también es el Black Mania de Essence, dicen que, o sea, yo lo compré porque leí que era buenísimo, pero me parece una caca, o sea, no pinta y además queda como plasticoso a la basura. Este es de una edición limitada, el Dark Romance de Essence, es gris y la verdad es que me pareció bonito porque era gris, pero tiene purpurinas plateadas, con lo cual en la línea del agua no lo puedes usar y además es bastante durillo, con lo cual si quiero un perfilador gris uso uno en gel que tengo y no uso este, con lo cual lo voy a tirar. El siguiente es de Moab, 3 en 1, Extreme Color Line, Contour Line, estos son la cosa más grasienta, pringosa, relamigosa que he visto, nunca he visto un perfilador tan pringoso como estos, yo tengo este solo, pero vamos, este que es el color marrón oscuro, le he usado mil veces, le he intentado usar y es que eso, o sea, ni aunque lo matifiques con sombra se queda, es una cosa, resbalas, o sea, te la pones aquí y al final la acabas con todo el perfilador ahí, o sea, lo tiro. Y este lo tiro porque, no sé si lo siguen vendiendo, pero si lo siguen vendiendo, esto es un engañabobos, o sea, yo flipo porque pone que esto es para la línea del agua en color carne. La cosa más dura, o sea, es que no, no pinta, y fíjate, o sea, y es que más encima está doblado porque lo calenté, a ver si es que digo, a ver si yo qué sé, a ver si caliente, pinta más, ni caliente, o sea, es que no pinta, es una caca, no sé si lo siguen vendiendo, pero no os lo recomiendo nada, o sea, que tiradlo porque y no lo compréis. Esta es una sombra de Elea Colors, que me encanta el color, pero el formato es una caca porque, bueno, no es una sombra, es un pigmento. Bueno, pues se supone que es un botacito y aquí tiene esto y lo cogerías de aquí, ¿vale? Bueno, pues con este pincel te lo tienes que aplicar, vamos, y es que encima no entra ahí otro pincel, vamos, he intentado sacarlo y tal, pero digo, va, si realmente lo voy a sacar del bote, ¿para qué? Si no lo veo usar, entonces tiene muchísimos años también, la compraba, o sea, le compré cuando compraba en Buing, 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 ¿no? Cuando compraba en Beauty Joint, que hace mogollón que ya ni compro, entonces a la asura. Esto es un delineador en gel de la marca Etude House, me cuesta mucho esta marca, ya sabéis que es de mis favoritas coreanas, pero me sorprendió porque estos los compré, bueno, compré dos delineadores a la vez, al mismo vendedor, y este, el negro, está seco, como, o sea, yo no sé si verá, pero está seco, 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 o sea, totalmente seco, y el otro, que es un color gris, está perfecto. Los estaba ahí guardando porque decía, bueno, pues le he hecho el Duraline y tal, y digo, si tengo otros 5.000 delineadores en gel negro, ¿por qué voy a usar este si está pocho? Así que a la basura. Y va igual que este delineador también de Kiko, que está seco también, pero este la verdad es que lo he casi, bueno, está casi acabado, me encanta este delineador, fue mi primer delineador en gel, el primer delineador en gel con el que dije, estoy aprendiendo a delinear el ojo, me da hasta pena, es buenísimo, pero es una edición limitada, con lo cual ahora mismo no lo podréis comprar, y me encantaba, pero se secó, porque se secó de que yo lo he usado, o sea, que realmente, bueno, que tiene años, entonces bueno, le tiro, pero no es porque no funcionara, funcionaba muy bien, pero está seco ya, entonces ¿para qué lo voy a guardar? Si realmente tengo otros, que puedo usar mejor. Este delineador también en gel de la marca Catrice, que es plateado, ahí, yo creo, si lo veréis, me vino seco así, escribí, no sé si fue Maquillalia o Glamtown, no sé en dónde lo compré de los dos, pero me vino así, y les dije que si no miraban las cosas, los productos antes de matarlos, porque está rescrebajado aquí. Me volvieron el dinero, pero me pareció muy mal, la verdad, y bueno, pues lo estuve ahí guardando porque dije, bueno, pues un delineador plateado, pues si alguna vez lo tengo, pues si alguna vez lo uso, pues alguna vez quiero... no voy a decir. Estas sombras en crema, creo, no sé dónde están las otras, pero compré todas, porque ya sabéis que a mí las cosas holográficas me encantan, entonces no había tantas como hay ahora, son de una edición limitada de Essence de hace 40.000 años, que se llama holographics.com. En el Godet son una preciosidad, aunque ahora están resecotas, pero eran muy bonitas porque tenían ahí como un destello y tal, y las tenía ahí guardadas porque decía, bueno, pues si le echo Duraline, si aplico no sé qué. La morada todavía con el Duraline funciona, pero la blanca es que ni, ni vamos, ni lo que venga ahora a resucitarla. También de Essence, también de una edición limitada de la balerina Backstage. Voy a retirar el colorete, porque huele raro, y esta, o sea, a ver, me encantan los coloretes en crema, pero este tenía como una, era en mousse o soufflé. No puedes meter ahí, no sé, yo no sabía muy bien cómo se aplicaba, y la verdad es que aunque quedaba bien, el formato no me gusta, no lo uso, entonces realmente está ocupando espacio para que no lo use, así que lo tiro. Y la sombra, esta sé que causó furor, es bonita, pero yo este tipo de colores, ni fu ni fa, con lo cual lleva no sé cuánto tiempo ahí esperando ser usada, y nunca me he dado por usarla desde que la compré, así que la voy a tirar. La siguiente está seca, estas sombras están descatalogadas, a 1,29 y compré todas las que vi, como una estérica, que ahora ya afortunadamente no hago esas cosas, y ahora están súper secas, no sé si se caerá, pero vamos, está súper seca, entonces cuando las compré, que no estaban tan secas, no funcionaban muy bien, entonces ahora secas, pues peor. Y esta también de los Wave Goodies, la verdad es que las sombras en crema de Essence, yo creo que ya próximamente no volveré a comprar, está súper bonito el color, así naranjita, pero también lo mismo de la que compré en líquida, es totalmente brillo, o sea, para aportar color, anda que no tienes que dar cantidad, totalmente yo no me merece la pena estar ahí dándole, porque tengo otros 40.000 colores que son parecidos, y me gustan más la textura y el formato, así que lo tiro. Lo siguiente que voy a tirar es, bueno, son estas sombras en crema de Elf, estas sombras las compré en E-Earth, y las compré porque leí una reseña de alguien que dijo que eran fantásticas, que le duraban noche, todo el día puestas en el ojo, ¿en serio? Estas sombras, la cosa más grasienta, poco pigmentada, o sea, yo no sé qué pasa, que hay gente, yo reconozco que hay productos que a lo mejor me pueden ir mal a mí, y a ti te van estupendamente, ¿vale? Pero en estas sombras estoy segura de que a lo mejor es el color, pero estos dos colores no pigmentan, o sea, es pura grasa esto, o sea, ni aunque tengas el párpado más seco del mundo, te va a aguantar esta sombra de crema, entonces son una caca, son baratísimas porque son de la marca Elf, ya sabes que costarán pues un dólar o lo que sea, pero vamos, no la recomiendo nada, entonces las tiro porque estaban ahí esperando a ver si las podía usar. Ya estamos acabando, voy a hablaros de unas brochas que voy a desechar, estas son de, bueno, de mi primera manta de brochas que compré, que la compré en Light in the Box, los voy a desechar porque tengo 40.000 brochas de este tipo, de polvos y de tal, estas en su tiempo me dieron su uso, que yo las he usado un montón y están de hecho, están despeluchadas y usadas de tope, pero ahora mismo no las voy a usar porque tengo 40.000 mejores de calidad y pues para qué voy a usar estas si son, pues ahora mismo ya no tienen la calidad que tenían y están estropeadas, así que las tiro. Estas cuatro brochas son todas de un set que compré de imitación a MAC en, no sé si de Boeing Coins, la verdad es que la gente decía que eran malísimas, a mí me han salido muy bien, pero esta por ejemplo me gusta porque es muy suave, pero ya le he dado tute, como veis está bastante estropeada y sí que es verdad que las brochas de imitación puede ser que en el momento que las recibas te salgan estupendamente, pero luego se estropean muy rápidamente. Rápida, rápida no ha sido porque estas les he dado tute, pero ahora mismo tengo muchas brochas de este tipo, entonces esta la estoy ocupando espacio y no la voy a dar uso porque ya le he dado, ya ha tenido su tiempo, entonces la tiro. La de polvos que es gigante, esta es muy suave y la verdad es que esta la he usado poco, pero no porque no funcione, sino simplemente porque no la tendría a mano, pero la desecho porque tengo muchas brochas de este tipo y son mejores, la verdad, aunque esta es suave, funciona bien, pues tengo otras que me funcionan mejor, entonces pues para qué la voy a guardar. Y estas que son para la base, esta le he dado muchísimo tute y esta también le he dado muchísimo a la mofeta, funcionan estupendamente, lo único que sí que es verdad, pues veis que se me han estropeado el mango, pero ¿por qué? Las he usado y las he lavado hasta las ansiedades, entonces ya las jubilo. Esta brocha es una imitación de Bobby Brown, que compré no sé dónde, la verdad, no sé de dónde ha salido esta brocha, pero es malísima, esta reconozco que nunca en la vida. Funcionó, si está manchada ahora porque intenté usarla, pero es que es súper rígida, encima blanca, pues es asperilla, así que la tiro. Esta brocha la compré en Avamart, me gustó porque estaba de oferta porque la estaban eliminando, me gustó el rollo de que pues es la típica brocha que sacas así, la sacas así y luego haces así, pones la taza y la guarda. Es aspera, la llevé en el bolso un tiempo, pero no la uso porque yo no me retoco polvos en el... normalmente suelo ir al trabajo y en el trabajo pues si me quitan los polvos, pues ya está, no me lo retoco. Entonces bueno, pues la tuve un tiempo en el bolso, personalmente no me parece una buena brocha, así que la tiro. Y ya para acabar voy a tirar esta brocha, esta imitación de la Beauty Blender de Bwing Coins. Yo compré en Bwing Coins dos brochas, dos Beauty Blender como esta. Una rosita y esta. Cuando empecé a leer sobre ellas, vi que había que mojarlas. Lo sé, esto es muy fuerte, pero no lo sabía. Entonces las mojé y ¿qué pasó? Pues que mojé las dos a la vez. Una, la rosita se hinchaba y se ponía gorda y suavecita y esta se quedaba exactamente igual. Entonces ya sé por qué la gente, llegan las copias de Bwing Coins o de Aliexpress o de lo que sea, de estas brochas y dice que son una mierda. Porque es que hay algunas que se hinchan y otras no, como los pimientos de padrón. Igual. Yo me quedé alucinada, de verdad, porque dije, ¿cómo es posible que de la misma marca y la misma brocha, o sea, la misma, me costaron exactamente lo mismo, lo que sé que una es rosa y otra es verde. No sé, será por el color, puede ser. Luego ya he comprado de otras marcas, entonces pues personalmente no repetiría porque aunque la otra no funciona estupendamente, ya digo que se hincha un montón, esta es que no la, aunque la, aunque la metas cinco horas en agua, no se hincha. Entonces ya entiendo por qué a la gente algunas le parecen un cacafuti, porque claro, esta no se hincha. La tiro porque no funciona. Y ya para terminar, es este aparatito que me pareció precioso y muy curioso cuando lo compré en Bwing Coins, pero reconozco que aunque lo mojes, aunque lo hagas lo que sea, no se hincha. Entonces claro, esto no te vale para... Y luego lo de la brocha esta, la esponja con el mango, no es buena idea, la verdad. Así que bueno, pues no la uso porque no funciona muy bien. Entonces la tiro a la basura. Bueno, como veis ha sido un desquite de... O sea, me he quitado cosas de encima, pero por un tubo, o sea, no os podéis imaginar lo grande que es la bolsa. Y bueno, pues me he quitado todas estas cosas de eso para poder, pues, comprar otros productos. Os animo a que hagáis esto si no lo habéis hecho alguna vez. Digáis limpieza de maquillil, porque es que muchas veces nos ponemos a amontonar cosas y no nos damos cuenta de todas las cosas que tenemos. Este ha sido el vídeo, espero no haberos aburrido, es muy largo, pero bueno. Espero que os haya resultado interesante, que os haya resultado ameno. Si tenéis alguna duda o algún comentario, dejádmela abajo. Si os ha gustado, dadle a me gusta, suscribiros a mi canal que me hace muchísima ilusión y me anima a seguir subiendo vídeos. Y nos vemos en el próximo set. ¡Muy felices! ¡Chao! ¡Gracias!